Música Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior Dentro del alma en su centro está de pie, sobre una sola pata, un pájaro El pájaro del alma, él siente todo lo que nosotros sentimos Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo Por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta Dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo adelante y atrás Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz Para averiguar qué clase de llamada es esa Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo Silencioso y triste Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma Que habita hondo, muy hondo, dentro del cuerpo crece y crece Hasta que llena casi todo nuestro interior A tal punto le hace bien el abrazo Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma Porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona Ni siquiera una vez mientras vivimos Como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte Seguramente quiere saber de qué está hecho el pájaro del alma Ah, es muy sencillo, está hecho de cajones y cajones Pero estos cajones no se pueden abrir así nada más Cada uno está cerrado por una llave muy especial Y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones ¿Cómo? También esto es muy sencillo Con su otra pata El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata Con la otra doblada bajo el vientre a la hora del descanso Gira la llave, moviendo la manija y todo lo que hay dentro se esparce por su cuerpo Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón El pájaro del alma tiene muchísimos cajones Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza Un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza Y un cajón para la decepción Y un cajón para la desesperación Y un cajón para la paciencia Y un cajón para la impaciencia También hay un cajón para el odio Y otro para el enojo Y otro para los mismos Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío Y un cajón para los secretos más ocultos Este es un cajón que casi nunca abrimos Y hay más cajones También puedes añadir todos los que quieras A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro Que llaves girar y que cajones abrir Y a veces el pájaro quien decide Por ejemplo El hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio Pero el pájaro por su cuenta abre el cajón de la voz Y el hombre habla y habla y habla Otro ejemplo El hombre desea escuchar tranquilamente Pero el pájaro abre en cambio el cajón de la impaciencia Y el hombre es impaciente Y sucede que el hombre sin desearlo siente celo Y sucede que quiere ayudar Y es entonces cuando estorba Porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente Y a veces Causa penas De todo esto podemos entender Que cada hombre es diferente Porque el pájaro del alma que lleva adentro Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría La alegría se desparrama por el cuerpo Y el hombre está dichoso Otro pájaro abre en cambio el cajón del enojo Y el enojo se derrama y se apodera de todo su ser Y mientras el pájaro no cierra el cajón El hombre continúa enojado Un pájaro que se siente mal Abre cajones desagradables Un pájaro que se siente bien Elige cajones agradables Y lo que es más importante Hay que escuchar atentamente al pájaro Porque sucede que el pájaro del alma nos llama Y nosotros no lo oímos ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos Quiere platicarnos de los sentimientos Que encierran sus cajones Hay quien lo escucha a menudo Hay quien rara vez lo escucha Y quien lo escucha solo una vez Por eso es conveniente Ya tarde En la noche Cuando todo está en silencio Escuchar al pájaro del alma Que habita en nuestro interior Hondo Muy hondo Dentro del cuerpo No change No change ¡Gracias!